En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos habla de un árbol que produce frutos buenos y un árbol malo que da frutos malos. Así también habla de un árbol bueno que no puede dar frutos malos, ni un árbol malo que no puede dar frutos buenos. Y también dice la palabra que el árbol se conoce. Yo creo que aquí hay una invitación. Invitación a revisar nuestra vida, a revisar cuáles son los frutos que hemos estado dando, cuáles son nuestros proyectos de vida, hacia dónde va encaminada nuestra vida. Porque también hace una comparación con un hombre que construye su casa sobre roca y un hombre que construye su casa sobre tierra. Podemos pensar entonces que tal vez nuestra vida no esté dando los frutos que el Señor quiere. O nuestro proyecto de vida o plan de vida no tenga los cimientos que en realidad el Señor quiere que tengamos para nuestra felicidad y para lograr también la vida eterna. Por supuesto que la vida eterna es un regalo de la misericordia de Dios para nosotros. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que trabajar, tenemos que revisar hacia dónde va la vida, hacia dónde van nuestros frutos. Si esos frutos nos tienen realmente conformes, tal vez hay algo que tengamos que arreglar. Y la solución nos dice el mismo Señor cuál es. Ir a Él primeramente, vengan a mí, escúchenme, hay que oírlo. Y este mes tenemos la invitación del mes de la palabra o el mes de la Biblia. Por lo tanto, dediquémosle el tiempo suficiente para poder escuchar al Señor, para poner en práctica su palabra, para tener buenos frutos. El Señor ha hecho buenos árboles, ¿cierto? Nosotros somos esos árboles, somos sus hijos queridos y podemos dar muy buenos frutos para su mayor gloria y para nuestra felicidad.